Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente, muchas gracias y bueno, en esta ocasión, como vieron en el título, es un unboxing y bueno, en esta ocasión vamos a estar abriendo esta caja de la línea Windsor Store y bueno, hice este pedido online, chicas, por varias prendas que me gustaron de ahí, zapatos y cosas que van a estar viendo a continuación. Bueno, esa tienda yo la conocí hace un tiempo por esa chica que es de un canal americano, se llama, ella es Desi Pelkins y ella también tiene un canal de vlogs y ella mostró esta tienda, así que desde esa ocasión yo estoy un poco, pues, fascinada con algunas prendas de esa tienda, pero bueno, vamos a abrir esta caja para ver lo que contiene adentro. Vamos a estar viendo lo que contiene aquí adentro, chicas. Voy a tratar de mostrarles las prendas, cómo quedan puestas, para que ustedes las vean. Bueno, primero vamos a empezar con estas cajitas y esto es, creo que son zapatos, si no me equivoco, o unas zapatillas. Y miren, yo en esta página pedí estas zapatillas, que estas son como una réplica de lo que es una línea de Giuseppe Sanotti, algo así tengo entendido. Estos zapatos son súper caros, chicas. Y bueno, yo vi la réplica en esta página, así que me encantaron y las pedí. Y bueno, vamos a ver qué tal se ven puestas, sobre todo si son súper cómodas o no. Recuerden que los links de todos los productos que aquí les voy a estar mostrando van a estar apareciendo abajito en la clica de información. Y bueno, esos fueron los primeros que pedí. Déjenme aquí les muestro el otro. Esta es una caja un poco más grande y en estas, chicas, creo que son unas botas que desde que las vi, quedé súper, súper enamorada. Y bueno, como están viendo, estamos cambiando como de lugar de grabación. Pero bueno, si siguen mis vlogs, ya saben, chicas, dónde estoy. Así que por lo mismo, se están viendo algo diferente. Y bueno, pues en esta página también encontré, chicas, esas botas tan, tan hermosas, hermosas, que desde que las vi, y yo quedé súper, súper enamorada de esas botas. Miren esto, tan bellísimo el color que está súper en tendencia ahorita, que es este como nude o rosa palo. Tienen pues aquí un cierre y están abiertitos un poco de aquí. El tacón no es muy alto y eso se me hizo súper, súper bien. Estos sí son largos y miren, son así por dentro. Este color me fascinó. Así que bueno, aparte de que la tienda también las tenía en ese color nude, por supuesto que también las pedí en color negro. Así que ahorita les voy a mostrar, chicas, en color negro, cómo se ve. Y de verdad, chicas, están bellísimas, bellísimas estas botas. Miren aquí en negro cómo se ve. De verdad, están preciosas, preciosas. Me encantaron, así que bueno, chicas, también ya saben, vayan y si quieren pedirlas, pues ahí en la página. Porque estas, como están tan hermosas, se agotan demasiado rápido. Así que estas van a estar muy bien para ahorita en otoño, invierno. Y bueno, en negro que le va a todo. Seguimos, seguimos con las prendas. Ya de zapatos fue todo. Estas son unas prendas. Y pedí esta blusa, creo que si esta es blusa en color gris, que tiene un detalle en esta parte de aquí arriba. No un detalle, sino como cerrado. Para que se esté como las que se están usando ahora, ya ven que los chocan y todo eso. Es así, es manguita larga. Súper, súper fresca para esta temporada de otoño-invierno. Que se ocupa mucho este tipo de blusa. De atrás es súper sencilla. También aquí tenemos otra prenda. Vamos a ver esto que es. Y creo que también es otra blusa. Algo así. Sí, creo que si esta es otra blusa así en color marrón. Es igual de una tela súper, súper fresca. Y miren, es así. Es así. Esta blusa tiene como unas bolitas de así printeadas. Y la manga es así. Miren, qué bonita está la manga. Me gustó mucho. También es una tela delgada. Y el medio no es tan transparente, pero sí. Y me encantaron las mangas. Eso me gustó. Y esta sí también les voy a dejar en la cajita de información. Esa es otra prenda. No he ido aquí a mi boutique favorita, pero claro que me voy a dar una vuelta porque quiero ver qué nuevo tiene para la temporada. Esto es... ¿Qué es esto? Oh, esta es otra blusa también, pero es así, tipo crop top. Y bueno, esta es así, chicas, es así. Y las mangas son enormes, como se darán cuenta, son enormes. Voy a tratar de mostrárselas cómo se ve puesta. Me encantó cuando la vi ahí en la página, esta parte de aquí. Y luego, bueno, si no quieren enseñar estómago, se pueden poner de esas blusas de... Ah, que son como de tirantitos en el mismo color de la blusa. Un poquito más largo podría hacer y para que se vea bellísimo. Me encanta el estilo de las mangas. Miren, pensé que era como de una tela como de licra, pero no. Es como tela, tela normal, aunque sí estira un poco. Pero vamos a ver qué tal. Aquí tengo otra prenda. Esa sí me tocó un poco de onda porque pensé que la tela era como más estirable. Esto es, creo, si no me equivoco, o sí. Es una jacket y miren, es así en color negra. Muy bonita. Esta parte de aquí, chicas, es como tela. Esta parte de aquí es como tela. Miren. Esto de aquí es como tela. Y las mangas, miren. Las mangas también tienen eso, que es como tela. Igual esta jacket es para esa temporada. Otoño-invierno. Y pues a mí me gusta mucho utilizar ese tipo de prendas para esa temporada. Es corta. Y pues las mangas así. Bien bonita que está. Seguimos por otra prenda y creo que esta es, si no me equivoco, es otra jacket. Esa, cuando la vi, me encantó. Es metálica. Está un poco así. Pues, a mí me encanta ese tipo de prendas. Y pues como están en tendencia se van a ver muy, muy bonitas. Es igual así, en la parte de adentro, pues el forrito, ahí lo están viendo, como es. En la parte de las mangas tiene así un cierre. Y en la parte de atrás es así. Déjenme, le abro aquí para que vean como es por dentro. Miren. Este es el detalle de adentro. Muy bonita la prenda, hermosa. Me encantó bastante. Aquí de último, esta es la última prenda en cuanto a ropa. Pedí este pantalón, sí, este pantalón que tiene estos detalles aquí de perlas. Miren, qué bonito está este pantalón. De verdad, me fascinó cuando yo lo vi en la página. Sobre todo que no se ve tan largo. Y de abajo es bien estrecho. Tiene este detalle aquí y también en esta parte de acá. Miren, es así. Pero lo que más me fascinó es esto. Esto que tiene aquí de perlas que ojalá y no se les caiga. Voy a tratar de lavarla, pues, delicadamente. Y en la parte de atrás no trae nada, pero es así. Súper sencillo. Y al parecer es de, como de tiro alto. Eso me encantó también de este pantalón. Y también pedí unos accesorios. Que esos vienen aquí. Les muestro, yo soy fanática de las argollas. Y en muy pocas páginas encuentro yo argollas que a mí me gusten. Entonces, pedí, creo que solamente son tres pares de argollas. Y están de muy buen tamaño. Me encantan porque son grandes y a mí así me gustan los aros grandes. Pedí esas así como color rose gold. Y las voy a acercar más para que la vean también, por supuesto. Esas también en color dorado. Están muy bonitas. Y estas otras son lisas, pero doradas. También hermosas, hermosas. Me encantaron muchísimo estos aros. A las personas que les encanten los aros, chicas. Vaya, tirean en esta página. Se agotan porque por lo que veo no duran mucho online en las tiendas. Les tengo otras cosas aquí. Yo dije, no voy a guardar nada. Les voy a mostrar a ustedes para que vean las cosas que yo compré, chicas. Y bueno, ahorita compré varias cosas de maquillaje. Que les voy a estar mostrando. Entre ellos es esta brocha de la línea de Rihanna. Que saben, Rihanna sacó una... Creo que sí es su línea de maquillaje. Y bueno, sacó varias cosas. Yo fui a Sephora ayer y encontré varias cositas que me gustaron. No todas me gustaron. Pero sí agarré las que más considero que estaría utilizando. Este, miren. Esta brocha está bellísima. Así que bueno, la agarré. Me encantó mucho esto como para aplicar la base. Y que es lo que más ocupa a uno para ponerse la base. Me encantó. La agarré. Después de eso también agarré, chicas, este otro. La línea se llama Fenty Beauty by Rihanna. Este es un highlight que viene aquí adentro. Y bueno, la presentación es así. En forma como rectangular. Rectangular, no como un hexágono. Y es esta que se llama Tropic White. Algo así, Tropic White. Y es un color tan bello, chicas. Pero tan bello que de verdad a mí me fascinó. Y esto pues está pensado para todo tipo de pieles. Y bueno, como saben, ella es morenita. Y pues también todos esos colores a ella le quedan. Pero ella lo hizo pensando en todas, todas las mujeres. Y también agarré, chicas, este otro. Que es un... Este es un polvo matificante. Y la presentación de todos son así. En este color. Así como blanco. Con la letra de Fenty Beauty. Muy, muy bonita la presentación. Y bueno, este polvo tiene su esponjita. Y es así en color blanco. Como les digo, es matificante. Igual para todo tipo de piel. Y qué padre que tiene su propia esponjita. Eso está bien y trae un espejito. Este producto me encantó bastante. También ella sacó este otro. Que es un... Otro iluminador en dúo. Y también la presentación es así. Esto también... Tiene tres colores. Y bueno, yo solamente agarré uno. Que fue el que más me llamó la atención. Es este. Que se llama Min Honey. Min Money. Y... Who's La Baby. Who's La Baby. No sé. Pero les voy a poner el nombre ahí. Disculpen que no lo pronuncio bien. Pero esos colores están bellísimos. Este fue el único que me gustó. Y también, por supuesto, agarré este otro. Que es iluminador en barra. Este se llama... Star Trek. Star Trek. Sí. Algo así. Y bueno. Esto es lo que viene en barra. Viene así. Todo es así como hexagonal. Este es un color nude. El frasquito. Y bueno. Viene así en forma de barra. Este iluminador también está bellísimo. Les juro que se van a enamorar de esos productos. El empaque es más sencillo. Como cuando nos presentan un empaque súper bonito. Y al final te decepcionas el producto. Este empaque está sencillo. Pero los productos están bien bonitos. Y bueno. Aquí tengo este otro que agarré. Este es como una crema igual iluminadora. Para lo que son a las mejillas. Los ojos. O en cualquier área del cuerpo que tú quieras dar iluminación. Entonces ese otro viene así en crema. Déjenles muestro este otro color. Es así en color blanco. Está bien bonito. Se llama Metal Moon. Por supuesto que les voy a estar haciendo el swatch. Y próximamente les voy a estar haciendo. Siempre les digo que les voy a estar haciendo maquillaje con los productos nuevos. Pero como no he estado así como muy enfocada tanto en el maquillaje. Pues me han visto en los vlogs que siempre han dado todas podongas. Pero ahora ya chicas. Ya les estoy empezando a grabar videos de maquillaje. También no podía faltar algo que me gustó muchísimo. Y que yo dije lo voy a probar porque quiero probarlo. Fue la base de Ria. La presentación también es así. Y toda la presentación de lo de Rihanna es así. En este formato o en ese color de cartoncito. Y la base es esta chicas. Esta es mi base. Y les voy a dar mi subtono para las personas que tengan el mismo que yo. Mi subtono es amarillo. Es así como amarillo. Y tirándole como a oliva. Amarilla, amarilloso, oliva. Algo así más o menos es mi subtono. Siempre he sabido que ese es mi subtono. Y bueno, este fue el que tomé. Y este para las que quieran saber. Más o menos que estén como yo. Yo soy como amarilla. Chicas amarillas. Pero mis venas son súper súper verdes. Mis venas no se pierden nunca. Siempre las he tenido bien marcadas. Son verdes. Y mi tono es para las que quieran ir a ver el 290. El 290 es mi tono en el de Rihanna. Y como les dije por supuesto que les voy a hacer el video. Se los juro especialmente mostrándoles para que vean como se ve puesto. No podía faltar chicas también la colección de la línea de Too Faced. Pero antes voy a pasar también a este otro. Agarré lo que es el primer. También agarré el primer de esa línea de Rihanna. Y ay chicas. De verdad me fascinó todo este producto. Estoy súper contenta de ya probarlo. Este de hecho hoy en la tarde voy a maquillar a mi a mi nuera. Porque ella también se compró la base. Y pues la voy a maquillar. Y bueno ese es así. Miren. Ese es el lo que es el el primer. Que no podía dejarlo. Ya esos productos ya se estaban ahí agotando. Desde fuera cuando yo fui. Era muy poco lo que quedaba. De lo demás no me llamó más la atención. Más que eso. Y ahora sí les voy a mostrar lo de Too Faced. Aquí tengo mi bolsita chicas. Estoy bien contenta con estos productos. Y bueno. Alguien me mencionó en el Instagram. Me mandó un mensaje. Que si ya. Que si iba a probar estos productos. Que hiciera el video. Claro que sí. Este. Compré. Compré la paleta. Que eran de las últimas también. Que estaban ahí. En la tienda. Y dije no, no, no. Tengo que comprarla. El empaque de esta línea de Too Faced. Siempre lo hacen así. Muy bonito. Miren. Esto es así metálico. En esa parte de atrás. Es así. Pero esta parte de aquí. Bien. Bien bonita chicas. Hermoso. Miren esta parte de aquí. Los detalles. Esta línea de Too Faced. Aunque. Hay varias cosas que han salido malas. Pero. Hay cosas que están muy bonitas. Miren. La paleta. La presentación. La presentación. Es así. Viene sido. Como parecido a la. A la que sacaron anterior. La peach. Pero. Esta hermosa. Hermosa. Me gustó mucho. Dentro. Trae. Lo que es la hojita. Para los. Tipos de looks. Que tú te quieras hacer. Esta preciosa. Esta paleta. También agarré. El último polvo. Translúcido. Que ellos tenían ahí. Era el último. Como ven. Está todo apachurrado. Pero huele. Riquísimo. Chicas. Se los juro. Huele riquísimo. Y que ni se diga del frasco. Miren. Tan bonito. Que ellos tienen la presentación. De estos frascos. Este es un. Polvo. Matificante. Con infusión de. Peach. Y Sweet Fit Cream. Este tiene una duración. De 12 meses. Y tiene 1.23. Ponsas. El aroma. Ni se diga. Chicas. Huele riquísimo. También. De ellos. Agarré. Lo que fue. El primer. El primer. De esta línea. Porque por supuesto. Debe oler riquísimo. Y miren. Esto viene así. Y miren. Hermoso. Esos colores. Que sacaron. De estos maquillajes. Y. Encontré. Solamente. Ahí. Sefora. Este labial. Disculpen un poco el ruido. Porque ya saben. Este. Este se llama. Me gustó el nombre. Se llama. Sex on the beach. Ay. Chicas. Eh. Me gustó el frasco. Tan bonito. De verdad. El frasco. El. El empaque. Y todo. Miren. Estos detalles. Que le pusieron. Aquí. A labial. Miren. Bien bonito. Y el color. Ni se diga. Fue el. El único. Que encontré. Como les digo. Los demás. Ya. Ya no. Estaban ahí. Entonces. Solamente. Tomé. Este. Tiene un aroma. Ay. Por supuesto. Delicioso. Delicioso. Te lo quieres comer. De verdad. Pero está. Muy bonito. Y. Bueno. Este fue. El único labial. Que agarré. Aquí les tengo otras cosas. Que compré. También. Y bueno. Entre ellos. Pues obvio. No me podía faltar. Chicas. Que pedí. Mi crema de tacha. Que ya. Pues ya se me ha terminado. No una. Sino como tres veces. Y la vuelvo a pedir. Y más. En esta temporada. Estoy invierno. Que mi piel se reseca. Pero a la vez. Como que empieza a salir la grasita. Yo con esto. Chicas. Tengo. Y pues. Es lo que voy a seguir usando. Es un poquito carita. Pero. Ah. La voy a seguir usando. Luego. Chicas. También agarré. Esta. Setting spray. De la línea de Too Faced. También. Por supuesto. Como les digo. No podía faltar. Así que aquí les tengo. Dos videos. Presentándole. Los productos. Entonces. Se los estoy mostrando. Aquí también. Como primicia. Pero próximamente. En un video. Como les digo. Les voy a estar. Haciendo el maquillaje. Y utilizando. Todos los productos. Este es. Un melting. Powder. Highlight. Que agarré. Miren. La presentación. De este producto. Chicas. Tan hermoso. 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 Me fascinó. Y bueno. Ese yo ya lo he estado usando. Así que. Les voy a mostrar aquí. Lo van a ver un poco swatcheado. Y un poco borrado. Porque si. Ya lo he estado utilizando. Miren. Está precioso. Precioso. Este. Iluminador. De verdad. Hermoso. Hermoso. Y luego. Chicas. También. Agarré. Este otro. Que es. Melting. Powder. A. Blush. Y el otro es. Highlight. Melting. Powder. Blush. Y el otro. Highlight. Y bueno. El blush. Chicas. Está. También. La presentación. Hermosa. Hermosa. Lo que. Único. Que no tomé. Fue. El color oscuro. Que es. Creo. Que es. Uno de contorno. Ese. No lo tomé. Y ahorita. Que quise ir online. Agarrarlo. Porque. En Sephora. No lo encontré. Y lo quise agarrar online. Y está. Agotado. Y miren. Este color. De esos. Van a encontrar. En varios tonos. Si quieren ir a verlo. Ahí en Sephora. Yo solo agarré. Este. Que es el. Ginger. Peach. Fue el único. Y todos. Tienen. Un aroma. Exquisito. De verdad. Me regalaron. Chicas. Por llegar a. Big Roche. Lo que es. Una brocha. De la línea. De ahí. De Sephora. Bueno. Fue regalo de Sephora. Pero. No es de la línea. De Sephora. O si. No recuerdo. Pero bueno. La brocha. Es así. Pequeñita. Y bueno. Este. Ay. Sonre un poco ruido. Chicas. Ya saben. Aquí también. Cerca tengo. En la escuela. Y bueno. La brochita. Es así. De verdad. Muy. Muy bonita. Esta brocha. Me encantó. Este regalito. También me dieron. Muestritas. Que fue. Este. A este. Es como. Igual. Una foundation. De Body Minerals Pro. Que este. Por supuesto. Viene un poquito más blanca. Pero la voy a utilizar. Para contorno. Y en esta otra bolsita. También. Me dieron. Otras cositas. Este fue. Un perfume. De la línea. Dolce Gabbana. Me dieron. Este otro. Que es un perfume. De Prada Candy. Y me dieron. Estas otras muestritas. Ahí. Que voy a estar utilizando. De puntos. Ellos me dieron. Esta cajita. Con productos de Body Minerals. Chicas. Y esta se la regalé. A mi. A mi nuera. Para que. Pues. Para que. Este video. No se haga. Tan tan largo. Les voy a mostrar. Solo. Dos prendas. Que agarre. En la línea. De Marshall. Fui así. De rapidito. Con mi esposo. A usar un cargador. Para mi celular. Y se me pegaron. Dos cositas. Que por supuesto. Él me compró. Y bueno. Primero les voy a mostrar. Vi una falda hermosa. Pero no había de mi talla. Y me compré. Este mallón. O legging. Leggings. Leggings. Algo así. En color negro. Y miren. Esto. Aquí. Que trae. Me fascinó. Muchísimo. Así que. Por eso. Lo tomé. Para esta temporada. Igual de. Otoño. Invierno. Se utiliza mucho. Con botas. O algo así. A mi no me gusta usar. Leggings. En esta temporada. Ni de primavera. Ni de verano. Siento que. Estos leggings. Se utilizan más. Bueno. Yo utilizo. Este material. Así. O este tipo de prenda. Cuando voy al gimnasio. Para mi vida diaria. No los uso. Porque siento que. Son unas prendas. Que. Que no se ven bien. Utilizándolas. Hasta con blusa corta. No se ven bien. Los leggings. Los leggings. Así chicas. No se ven bien. Hay personas que. No se les ve bien. Porque se marca. Y eso se ve. Horrible. Horrible. Así que. A mi no me gusta utilizarlo. Me gusta utilizarlos. Con prendas. Un poquito más largas. Para que se vea. Un poco mejor. Pero bueno. Ya. Los gustos. De cada quien. Verdad. Así que bueno. Esta me encantó. Y ya. Por último. Por último. Chicas. Agarré. Esta jacket. Que es así. Tiene estas cositas aquí. Que les llaman estoperoles. O no sé. El nombre que le dan a esto. Que tiene aquí. Y bueno. En esta parte. Es así. Manga larga. Y tiene este detalle. Aquí de la rosa. Como sabes. Está utilizando mucho. Y en la parte de atrás. Trae también esto. Esto fue lo que me gustó bastante. El diseño. Y todo lo que es. La parte de enfrente. Así que. Bueno. Esta fue. Otra que agarré. Ahí en Marshall. Fueron las únicas. Dos prendas. Que tomé. Pues ahora. Sí chicas. Eso fue todo. Disculpen un poco. Si ese video. Fue muy largo. Yo sé también. Que a muchas les gustan. Los videos largos. Como a mí. Disculpen un poco. La luz. Estoy grabando. Con la luz de afuera. El sol sube. Y baja. Así que por eso. Van a tener. Esos subidones. Y bajones de luz. Disculpen un poco eso. Pero bueno. Yo les estoy grabando. Este video. Y bueno. Espero que les haya gustado. Chicas. Me despido. Bendiciones a todos. Donde quiera que se encuentren. Gracias por ver. Este video. Hasta el final. Recuerda seguirme. A mis redes sociales. Suscribirte. Que es completamente gratis. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.